Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo fácilmente activar la opción de informe de entrega de mensajes en Bibo Y17. Pues para esto tenemos que abrir la aplicación de mensajes, luego pasamos a los ajustes y para acceder a ellos tenemos que pulsar esos tres puntos aquí y seleccionamos la segunda opción, ajustes. Y aquí, como la tercera posición de la lista es informe de entrega, tenemos que simplemente activarlo de esa manera y lo dejamos así. Y si queremos desactivarlo, pues tenemos que volver aquí y lo desactivamos en un clic. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbenos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!